hemos arrancado el motor de la torre de enfriamiento este es el equipo energy cleaner agarrador de energía es de 200 kilowatts vamos a proceder a tomar las lecturas fase numero 1 le ponemos el maximo fase numero 1 14.69 fase numero 2 fase numero 2 17 17.56 fase numero 3 fase numero 3 este es 16.45 con esto hemos concluido la prueba muchas gracias 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 gracias